Hoy vamos a proponer a la mesa provincia-municipio, a todos los bloques, de llevar adelante que el Fondo de Desarrollo Urbano, que es un fondo que en el 2019, a través del Acuerdo Federal, lo llevamos adelante para infraestructura, que son 1.200 millones en este año, que se está ejecutando, se está terminando de ejecutar. El año que viene, atento un poco a la crisis económica que hay en el país, a los 14, 15 meses prácticamente de recesión, nosotros pensamos que por ahí a veces los municipios necesitan, digamos, tener esa masa coparticipable, ese dinero, para por ahí llevar adelante políticas sociales o por alguna cuestión de desequilibrio en el pago salarial, o también si le queda algún excedente, hacer una obra pública. Creo que le tenemos que dar más opciones. Entonces, para el 2020, este es el acta que vamos a firmar hoy, nosotros hemos decidido, por decisión del Gobernador y del Gobierno Provincial, en este caso con la ejecución del Ministerio de Gobierno, que los fondos que tenía el FDU asignados en un fondo especial, pasen a ser parte de la coparticipación de los municipios. Eso, para el año que viene, son 2.400 millones de pesos los que están proyectados y que van a pasar al índice de coparticipación de cada uno de los municipios y comunas. Lo pueden usar también para pagar salario de respuesta social y algunas otras cuestiones de servicio que los municipios necesiten. Gracias.